Buenas tardes a todos, hoy estamos en quirófano para una sola intervención quirúrgica, se trata de una hernia discal L5S1, una mujer joven de 30 años con mucho dolor en la pierna, que se interviene en el día de hoy. No todos los pacientes se quieren hacer vídeos en directo, por lo tanto, bueno, yo hago esto para que sepan que estamos en otro día de intervención quirúrgica y que hoy toca operar una hernia discal L5S1, que es bastante frecuente. Hoy en consulta había dos pacientes, ya saben que la técnica que utilizo es con el microscopio, microcirugía o una microdisectomía, que tiene la ventaja de una recuperación más rápida o rápida del paciente, se levanta a las 6 horas, a las 12 horas el paciente está caminando por planta y a las 24 horas o menos está en su casa. Al mes prácticamente ya no siente nada y a los 3 meses hace una vida casi, por no decir, completamente normal. Lo sé porque yo lo viví en mis propias carnes. Bueno, que sepan que existe esta técnica, que somos los neurocirujanos los que trabajamos con el microscopio habitualmente. Estamos entrenados a operar hernia discal, no operando solo hernia, sino operando tumores cerebrales. Y algo más complejo con tumor cerebral creo que no existe. Entonces, compartan este video y muchas gracias a todos por estar ahí. Un beso, chao.